El gremio de Porto Alegre defenderá en casa el 0-3 logrado la semana pasada en Guayaquil ante el Barcelona, en la fase final de la Copa Libertadores para darle una alegría a su calurosa afición. Mientras el Barcelona de Guayaquil necesita una auténtica ensaña para darle la vuelta a la eliminatoria, el gremio campeón de la Libertadores de 1983 y 1995 espera volver a disputar una final continental 10 años después de perder a doble partido por un global de 5-0 ante el Boca Juniors. A pesar de la ventaja de tres goles lograda en la ida, el equipo dirigido por Renato Portapul pisa el Draco en su once titular para evitar cualquier riesgo y sentenciar la eliminatoria ante su afición. Será baja por lesión el ecuatoriano Michel Arroyo, que sufre una inflamación en la garganta, así como el media punta Douglas baja durante buena parte de la temporada por lesión. Los defensas Pedro Yeromel y Edilson, que arrastraban molestias, deben estar a disposición del técnico y salir de inicio, mientras que Jailson debe permanecer en el medio y dejar en el banco a Michel, quien sale de una lesión. El gremio confía en la veteranía de parte de sus titulares para evitar cualquier sorpresa. El ganador de la semifinal deberá viajar a Buenos Aires para disputar la ida de la final de la Libertadores, en la que se medirá el ganador del River Plate Lanús, con ventaja de los millonarios por 1-0 tras la ida.